saludos cordiales saludos saluditos en esta ocasión nos encontramos a punto de cumplir con una misión gracias a don angelito de canadá y justo íbamos a visitar la familia de don macario y el que aparece por acá con su querido hijito como estado en el mer creciendo cada vez más verdad me venía comentando en el bus que es del 31 de diciembre imagínese de fin de año ya está grandote ya se creció ya a cumplir cuántos añitos 16 años permítanme un segundo no bueno vaya gracias bueno qué tal bueno vamos andamos y miren si es rápido crecen los niños hoy van y avienta si verdad rapidísimo pasa el tiempo deprisa pasa el tiempo rápido si como fue ese 31 de diciembre para usted don macario ah cosa más viernes que es un trato de alegría y de aflicción y de aflicción las dos cosas dos cosas si como los niños ellos van creciendo todo eso ya no digo pero cuando él iba a nacer y que ese día cabal usted esperaba pasarlo tranquilo digamos y de repente que el dijo aquí quiero aquí voy y dijo uno no lo espera cosas no son cosas que no si cabal no lo espera supongo que va a ser un fin de año inolvidable sí, sí, miren que son cosas que no lo espera uno de repente hay que estar uno algo preparado y él nació en el hospital si en el hospital San Rafael ah bueno sí, cabal bueno vamos a dejar que pase el vehículo por allí va y nosotros estamos casi por llegar y cómo es la vida cómo es la vida miren en el camino me los puso Dios para que no viniera yo solita para que me acompañara hasta la casa yo ya no podía andar solita o niña peligroso bueno así nos toca Dios nos cuida la verdad sí Dios no desampara mire siempre ha estado lloviendo también ha estado lloviendo bastante sí siempre que ha sucedido un percance Dios ahí ha estado para ayudarnos sí y nos manda a sus ángeles siempre así es, sí para ayudarlo a uno en otras partes ha pegado bien fuerte donia sí sí en otras partes ha llovido más que aquí quizás ¿verdad? sí ha pegado bien duro la mira doble milpan sembrado aquí sí, doble milpan y van a ver elotes también es cierto otra vez mire otra vez sí o sea que un invierno se pueden lograr dos cosechas sí, se pueden lograr dos cosechas a usted le gusta el cultivo ¿verdad? ¿cuántos años tiene de trabajar ya en el vivero? yo tengo seis años ya ¿seis años? sí ya es bastante sí, ya aguantamos ya o sea que cuando ustedes se vinieron a vivir aquí Raquelita estaba pequeñita sí, estaba chiquita ah mire estaban chiquitas los niños está bien pero rápido van creciendo ya rápido crecen sí ¿cuántos años es que cumplió ya Raquelita? este siete siete ¿verdad? sí, siete creo que sí ¿a qué grado va? o no, o seis no vean a kinder creo a kinder bueno ya vamos a averiguar entonces sí todavía se nota que ha llovido un poco sí, se ha llovido por aquí yo creo un poco sí está bien feo se nota que ha llovido algo sí yo quiero arreglo estas calles sí yo porque están ¿quieren arreglo? está feo 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 hay que ver por dónde una mejor pase es peligroso caerse sí y aquí ay 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 por lorita por lorita toca sí la vez pasada graba creo que bien echado ¿verdad? sí graba sí ajá bueno ya ven cómo han quedado ya vamos llegando las calles pero ya vamos llegando las casitas sí ya vamos llegando al lugar de nuestro destino sí aquí estamos ya llegandito llegandito otra milfa más chiquita esta ¿verdad? sí mire ahí están hay esperanza hay esperanza ¿verdad? sí sí ¿crees que logra todavía las últimas lluvias? sí yo creo que sí para crecer sí es rápido ¿porque necesitan agua? sí necesitan aguita también sí bueno hacia adelante mi amigo gracias muy amable don Macar estamos en sus casas también muchísimas gracias sí ¿este cuál es? el chero ah el chero el tiburón es el otro el tiburón es el otro a ver sí sí tenemos dos perritos pero también chiquitos ah mire qué galán sí hola buenas hola buenas ¿cómo están? bien gracias a dios ay el perrito qué bonito ¿cómo se llama? Tyson Tyson ¿cómo están mis niños? bien 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 la niña Mari torteando los tortillitos para comer mire sí qué bueno ¿ya va a estar el almuerzo? ya casi sí siéntese ¿mande? siéntese ay gracias ahorita no me siento porque tengo que estar de pie sí más que está bien fuerte el sol ahorita sí me ha salido fuerte sale el sol súper fuerte sí pero está fea la calle como ha llovido de nota sí me están comiendo mis sandalias las dos les ha gustado mis sandalias las quieren comer entre los dos ¿cómo se llama el otro? Rocky 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 Tyson sí ay los gatitos qué chiquitos están sí ¿cuándo nacieron? no es que nosotros los llevamos ahí en el monte ¿qué? ahí están y ya ellos vinieron para acá ay no sí pobrecitos qué ingratitud ¿verdad? sí bueno ni modo sí venimos a visitar a Raquelita que le mandan a Raquelita por su cumpleaños que no le habían mandado ¿se acuerda verdad? gracias vaya saque su dinerito don Angelito se lo manda dígale muchas gracias dígale dígale sáquelo pues paquete sáquelo saca el chucho bueno por ahí está Raquelita sacando su regalito fíjese que le íbamos a ir a comprar ropa pero ahorita no tiene muchas opciones así es que mejor le dejo el dinerito y la niña Mari que le compre ropa bonita yo lo voy a comprar yo a ella ¿verdad? hay muchas gracias al Angelito que le mandó ahí don Angelito de Canadá sí que dios me lo cuide y gracias vaya y si el papá le quiere decir algo don Angelito por este regalo para su hijita sí Cosima muchas gracias Cosima y que dios me lo guarde porque los han echado la mano bastante verdad don Macario gracias a dios y a los que le han ayudado tienen energía eléctrica sí gracias a dios Cosima y ya tenemos la lucita también ya sí así es a las personas de buen corazón que lo han echado la mano ahí así porque si no no tuviéramos luz por sermos nosotros sí pero bueno bendito sea dios vamos a despedir este video mis niñas que se me hicieron sí adiós saludos bendiciones hasta pronto adiós gracias gracias